Sí, la verdad que queríamos un poco informarle a la gente de Argentino que pusimos un colectivo a disposición como para poder brindarles que viajen. Así que, bueno, más o menos el colectivo está saliendo, hay que ser bastante puntuales, una y media de la tarde, porque el partido es 17.30, así que, bueno, se llega siempre dos horitas antes del partido. Bien. Hay un cupo limitado, obviamente, por las dimensiones del colectivo, así que la idea es que lo antes posible ya vayan consultando allí en la secretaría o a quién lo pueden hacer. Sí, hay que inscribirse en la secretaría, así que ahí se pueden inscribir y ya abonar el pasaje. Así que, sí, el cupo es limitado por el hecho de que, viste, el colectivo tiene una cierta cantidad de asientos. Se puede poner un colectivo más grande en el caso que también vaya más gente. El tema con Entre Ríos, el tema que tenemos es que nos dan 30 de entrada, 40 de entrada, perdón. Nos daban 30 y las peleamos por 40, como para que no te dan más ese cupo para poder ingresar a la cancha. Así que, bueno, el que quiera ya ir anotándose para ir ganando tiempo, mejor. Les ha tocado recorrer distancias bastantes largas, ¿no? Así que, ¿el esfuerzo de ustedes por poner este colectivo a disposición es para destacar? Sí, no, no. La verdad que esto es un esfuerzo. En sí, el torneo es un esfuerzo muy grande, es un torneo muy costoso, ya se sabe. Así que, pero bueno, uno trata de brindar todas las posibilidades para que la gente pueda acompañar y pueda seguir al equipo también. Así que, todo aquel que quiera viajar, bueno, y además conocer nuevos estadios, ¿no? Porque, bueno, la posibilidad de enfrentarse a otros equipos también tiene ese plus, que solamente se inscriba. Sí, sí, no ni hablar. La posibilidad de viajar y de viajar a otras provincias. Y la verdad que es un torneo competitivo y está muy bueno ver los otros equipos, también aparte del nuestro. Así que, bueno, desde ya están todos invitados para poder viajar.